Si más te va a ver, quiero un pulser, quiero que seas tú. No quiero vivir, no eres, oh, creencia, por ti. No quiero la tuya, no me lo existas. Ándela, un sueño, cariño, vivirá mi altura de rubí. No me lo fuiste, mi amor. No me lo fuiste, mi amor. No me lo fuiste, mi amor. No me lo fuiste, mi amor.